La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Vox y hace referencia a los menores no acompañados y a la inmigración. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias, presidente. Bien, con 16 menores extranjeros por kilómetro cuadrado, Ceuta acoge actualmente unos 300 niños. Son datos proporcionados hace tan solo unos días por Juan Vivas, alertando de la situación de colapso que vive la ciudad y con el objetivo de presionar a su partido para que aceptara la recolocación de menores extranjeros no acompañados en otras comunidades. Decía el presidente además que mientras que Ceuta acoge a 16 menores por kilómetro cuadrado, Canarias tiene una tasa de 0,6 menores por kilómetro cuadrado, lo que indica que la presión es mayor en nuestra ciudad que en cualquier otro territorio. Un nuevo logro que sumar al de su premio talento, ya que desde que Vivas es presidente la presión migratoria sobre la ciudad ha ido creciendo. Con una respuesta desde este Ejecutivo que solo ha fomentado el efecto llamada al trasladar menores a la península y aumentar de manera continua el presupuesto para atender a los menas. La muestra es que en estos momentos tanto el Centro de Acogida de la Esperanza como otros emplazamientos habilitados para la acogida de menas y gestionados por varias organizaciones sufragadas con dinero de los ceutíes sufren una sobreocupación del 350%. Ahora bien, una vez que ha cronificado el problema de la asistencia a los menas, la intención del presidente Vivas es extenderlo al resto del territorio nacional. Lo hace aliado con Sánchez y protegido por Feijó, siendo Vox el único partido que ha plantado cara a este disparate. Si tiramos un poco, solo un poco de hemeroteca, vemos como Ceuta lleva dos décadas sufriendo esta inmigración alentada por Marruecos y que el problema se ha ido complicando con los años. El reino alagüita es consciente de que es más fácil expulsar a un menor de edad que a un adulto y manda a estos menores, perdón, difícil, en este caso difícil, y manda a estos menores que lejos de ser niños en muchas ocasiones, incluso han pasado la mayoría de edad, incluso han pasado la mayoría de edad para que sean atendidos por el Estado español, pero que tienen su arraigo al otro lado de la frontera. Pero Ceuta, donde ya está muy cerca de lograr su objetivo, se les ha quedado pequeña, así que hay que derivar menores inmigrantes al resto del país, aunque las ciudades autónomas y canarias son el territorio más cercano. Por tanto, ¿a quién beneficia el reparto obligatorio de menas que promueve vivas? Y mientras, disfrazan todo esto de crisis humanitaria, acusando a Vox de no querer respetar los derechos humanos. Pero miran a otro lado cuando este grave efecto llamada se cobra cientos de vidas de quienes, intentando cruzar hacia Ceuta, se dejan la vida en el mar. Los ejemplos son casi diarios y los encuentras en su prensa bien pagada, que es incapaz de señalar al culpable de esta situación. En Vox, una vez más, somos los únicos en señalarlo. Con esta iniciativa manifestamos nuestra profunda preocupación ante la reciente propuesta del Gobierno de España en el marco de la conferencia sectorial del 18 de julio de repartir a los menas entre las diferentes comunidades. Esta medida representa un gravísimo peligro para la seguridad de los españoles, un efecto llamada y una vulneración del interés superior del menor, que debe ser entregado a sus padres en su país de origen. De ahí la necesidad de combatir las políticas de efecto llamada que solo están trayendo problemas, precariedad, degradación y delincuencia. Los españoles que viven en barrios más humildes lo saben y cada día más españoles se ven obligados a convivir con inmigrantes ilegales que rompen sistemáticamente todas las normas sociales, rompen los vínculos comunitarios y acaban expulsando a nuestros vecinos de sus barrios de toda la vida, haciendo de nuestro entorno de vida y relaciones lugares cada día más irreconocibles. A la vista de los argumentos expuestos, el grupo parlamentario Vox propone al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Que la Asamblea de Ceuta se muestre favorable a rechazar la propuesta de reparto de menores extranjeros no acompañados, menas, promovida por el Gobierno de España en el marco de la conferencia sectorial y exigir medidas alternativas que prioricen la seguridad ciudadana y la implementación de un plan efectivo de repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres en sus países de origen. Proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes ilegales, perdón, inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente en demasiados casos como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa. Que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública. Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen. Tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de mena que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por lo más conflictivo. Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre procuraremos las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacios suficientes y la seguridad de los vecindarios aledaños. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la inmigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales. A que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el padrón municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse. Poner todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Redondo, yo que haya políticos que culpabilicen a esos niños a mí me da vergüenza, siento vergüenza de verdad, porque son personas, ¿no lo ven? Independientemente del origen, el credo y toda esa historia, ¿no ven que son niños? Usted habla de devolver a los niños con sus padres, ese es su mantra. ¿Se ha parado usted a pensar que muchos de esos niños vienen porque sus núcleos familiares son hostiles? ¿Qué hacemos? ¿Devolvemos a los niños a sus verdugos? En algunos casos, tenemos un sistema que puede acogerlos. ¿Por qué esa inquina? ¿Por qué esa maldad? Mire, yo no voy a extenderme mucho más respecto a este tema con ustedes, pero pienso que son la brutalidad hecha partidos. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Señora Meh, tiene usted la palabra. Gracias, señor Viva. Yo, más allá de la vergüenza ajena que, como acaba de expresar mi antecesor en el turno de la palabra, nos causa, nos causa a cualquiera de los que, desde luego, creemos en la democracia, la verdad es que me da asco. Me da asco. Yo no sé cómo hemos podido llegar en este país a tener representantes políticos que propugnan, como si nada, un pensamiento propio de una ideología fascista, de una ideología que lo único que busca es excluir, empujar, tirar al mar, prender una hoguera a cualquier colectivo vulnerable y a cualquiera que no piense como ustedes. De verdad que no sé cómo hemos llegado en este país a tener, como ustedes, tantos personajes que deberían representar a la ciudadanía y que a cualquier ciudadano con dos dedos de frente, ustedes lo que les causan es vergüenza y asco. Y creo que prácticamente a partes iguales. Y ya, además, si profundizamos en la incoherencia de sus planteamientos, tenemos para un rato largo. Yo no sé, ustedes están acostumbrados, además, a quedarse con la normativa legal solamente con la parte que les pueda interesar. A ustedes las normas legales no les importan porque ustedes lo que quieren es llegar al poder, es llegar a gobernar, que no van a llegar jamás en ningún sitio, en ningún municipio, en ninguna ciudad y, desde luego, en el Gobierno de España menos todavía, para implementar ese pensamiento dictatorial que ustedes tienen y cargarse las leyes. Y ser ustedes juez, parte y no sé qué más. No sé qué más quieren. Pero, desde luego, el ejemplo de su pensamiento y de todo lo que no hay que ser, si realmente se cree en la democracia, está al escucharles a ustedes. Es otra, otra vez, otra vez. Esto con ustedes es una repetición constante, este tema. Ustedes no buscan solucionar un problema que está relacionado con la emergencia migratoria. Eso que usted llama con la cabeza agachada, señor Redondo, Menas son niños y niñas que huyen de diferentes circunstancias. Niños y niñas, personas. ¿Usted se imagina que pudieran ser sus hijos o los míos porque estuviéramos atravesando por una situación complicada? Usted no se lo imagina. No le he escuchado, por cierto, jamás llamar Menas a esos niños y niñas que vinieron procedentes de Ucrania, ni a los mayores tampoco. Usted el fenómeno migratorio lo mide según el color de la piel o según el continente. Como le decía, nuestra condena y nuestro rechazo total y absoluto a sus manifestaciones racistas, xenófobas, propias, como digo, de un pensamiento fascista, un fascismo renovado, por supuesto, acomodado a los tiempos en los que nos encontramos, pero llenas de odio siempre, llenas de odio sobre el más débil, en este caso, sobre niños migrantes. Y además, usted, aunque solo fuera por lectura de la prensa local, debería conocer el impacto que tiene saltarse las normas. Después de la entrada que se produjo en el año 2021, esa devolución de niños migrantes conllevó una sentencia, ni más ni menos que del Supremo, que decía que esa expulsión había sido ilegal. ¿Usted qué pretende? ¿Que todo el mundo se salte la ley? ¿Por qué usted lo dice? Esos menores no acompañados, usted debería saber también, o alguien de los que está debería decírselo, alguno de sus asesores, que están sujetos a normas como la Constitución, ni más ni menos, o el Código Civil. Que, como no son ciudadanos españoles, están sujetos también a las disposiciones que establece la Ley Orgánica 4 barra 2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a la Convención sobre los Derechos del Niño, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde que fue ratificada en el año 1990. Pero sabemos que a ustedes, como le decía, poco o nada les gusta la Constitución, salvo en lo que puedan manipular o utilizar interesadamente. No sé si usted conoce el artículo 39.4 de la Constitución, que es el que habla de que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. También nos saltamos la Constitución, señor Redondo. ¿Es eso a lo que usted anima aquí? Supongo que esa parte de la Constitución es de las que no les gustan, como otras tantas. La Ley del Menor, el artículo 10, que señala que los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, a la asistencia sanitaria y a los demás servicios públicos que se hallen en situación de riesgo o bajo la tutela o guarda de la Administración pública competente. Usted debería estar orgulloso de que, como españoles, como personas del primer mundo con un pensamiento democrático, como personas que formamos parte de una sociedad avanzada y que avanza cada vez más hacia el futuro, podemos ayudar a otros. Pero usted, orgullo, por eso poco orgullo le veo. Supongo, por lo que veo, que además a usted y a sus compañeros les aburren tantas alusiones legales, las leyes para lo que quieran. Usted prefiere recurrir al discurso facilón de vienen con machetes a por nosotros. Se nota. Facilón porque es lo más fácil para ustedes, criminalizar a un colectivo que en la inmensa mayoría de los casos no puede contestarle, no puede defenderse porque, desgraciadamente, bastante tiene con la situación en la que se encuentra. Y porque siempre a ustedes les va a resultar más fácil manipular que ajustarse a la normativa legal. Ustedes que animan a las formaciones democráticas a saltarse las leyes solo porque no les complacen son el auténtico peligro y son los verdaderos delincuentes porque son los promotores de delitos de odio. Ninguno de los nueve mensajes de su propuesta, haciendo apología del fascismo, va a contar jamás con el apoyo de nuestro grupo. Muchas gracias. Gracias, señora Met. Señor Mustafa. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues sí, efectivamente, señor Redondo, vuelve y vuelve Vox y usted a utilizar una vez más este pleno el fenómeno de la inmigración de menores no acompañados con propuestas. Y ustedes lo saben que son absolutamente ilegales e inviables. Pero que lo que ustedes buscan con ello es obtener rédito, lo que ustedes creen que es obtener rédito político a costa de generar alarma social y asfixiar a Ceuta con un número de jóvenes extranjeros no acompañados que no tenemos capacidad para atender. Es una manifestación más de su falso patriotismo. Nos encontramos ante un fenómeno de carácter eminentemente estructural que exige de medidas del mismo carácter, preservando siempre el interés superior del menor, de acuerdo con la normativa nacional e internacional. El Gobierno de Ceuta, y esto no es nuevo, siempre ha reclamado también medidas en favor de una inmigración legal y ordenada. Pero sus planteamientos populistas, señor Redondo, los planteamientos populistas de su partido de Vox atentan gravemente contra la Convención de Naciones Unidas de los Derechos Niños, la legislación española presidida por la propia Constitución y la normativa internacional y comunitaria, como ha relatado ante la señora Ahmed. Ustedes obvian de forma temeraria ese marco para intentar obtener votos en otras regiones de España a costa de convertir a Ceuta en un dique de contención, en un recinto cerrado de acogidas de menores extranjeros, en definitiva en una cárcel y que como frontera sur de España y de Europa aguantemos el fenómeno como mejor podamos. En definitiva para ustedes España empieza en Algeciras, es lamentable. Los 16 menores por kilómetro cuadrado que atendemos 25 veces más que Canarias les parece poco, les parece poco. Se ponen y boicotean un principio constitucional básico que es la solidaridad de todos para paliar un problema que es de todos. Sobre esa base, sobre la base también de la corresponsabilidad y el sentido de Estado, se ha aprobado ante un problema que es de todos, como digo recientemente en la conferencia sectorial, un plan de derivación que supone un alivio para Ceuta, pero que no resuelve la situación. No hay otro modo de aliviar a Ceuta para no convertirla, como ustedes quieren, en un presidio, como ustedes pretenden, que la derivación solidaria y responsable, la derivación vinculante y ágil. Y el Partido Popular ya le ha demostrado a ustedes que no se somete a sus chantajes demagógicos. Lo cierto, como digo, es que nos encontramos frente a un fenómeno estructural que requiere de repuestas de tal carácter, que tiene que pasar por una reforma legal que permita que en los casos de sobreocupación, no solo en Ceuta, Melillas y Canarias, sino en cualquier otra comunidad, se realicen traslados, como he dicho antes, vinculantes y ágiles a otros territorios, determinándose los criterios claros y objetivos para establecer la capacidad de acogida en cada comunidad, ajustando la capacidad de acogida del sistema a las necesidades, teniendo en cuenta que en la actualidad es obvio que se requiere su ampliación y garantizando y garantizando el Estado la correspondiente financiación adecuada y suficiente y, además, en condiciones de estabilidad en el tiempo, para hacerla viable a favor de las comunidades y ciudades autónomas. Hemos reivindicado también una política sobre menores extranjeros no acompañados orientada, evidentemente, a la regrupación familiar en el país de origen o donde resida su entorno o, en su caso, la acogida por parte de los servicios sociales de su país. Pero siempre y cuando, siempre y cuando ellos sean en interés superior del menor. Y de acuerdo con las legislaciones, con la legislación nacional, con la legislación internacional, la Declaración y Convención de Derechos del Niño, las normas internacionales y que, además, con la práctica, como ya ha fallado el Tribunal Supremo, se hace imposible porque, además, hay que atender a la voluntad del propio menor. Frente a respuestas solidarias de país reales y factibles, ustedes lo que plantean son temeridades ilegales, inviables, fuera, además, de las competencias de Ceuta, vea usted su propuesta, para aparentar lo que no son y obtener votos en otros puntos de España desde la xenofobia y desde el falso patriotismo. Vuelven ustedes a demostrar que les importa muy poco Ceuta, ya se lo he dicho anteriormente, que están dispuestas a condenarla en base a su expectativa de beneficio electoral en constituir Ceuta como un dique de contención de inmigrantes, que aguante como pueda, si puede, y si no, pues lo mismo da, y que asuma a todos los menores y adultos que acudan irregularmente a esta tierra. Esta es su política, señor Redondo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gaitán. El señor Redondo tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, pues no esperábamos otra cosa. No esperábamos respuestas distintas a las que hemos escuchado en esta intervención o en estas intervenciones de los diferentes grupos que sí han tenido la valentía de responder. Con respecto a lo que ha dicho el representante, el portavoz del Grupo Socialista, no podíamos esperar otra cosa. Sois los promotores de este desastre y, por lo tanto, tenéis que defender el desastre, pues esgrimiendo lo que suele hacer el Gobierno de Sánchez y lo que hacéis todos los que representáis al Grupo Socialista. O sea, mentiras, mentiras, más mentiras, engaños, confusión e intentar, de alguna forma, pues perjudicar al conjunto de los ciudadanos. Usted habla de que Vox culpabiliza a los niños. Habla de niños. Habla de niños. Como si todos fueran, no sé, un grupo de niños de siete ocho añitos que vienen perdidos sin ningún tipo de control. Algunos habrá, pero no son los más. La gran mayoría de estos menas que sortean nuestras fronteras y entran ilegalmente en el territorio nacional no son tan niños. No son tan niños. No son niños de seis, siete añitos. No son niños de siete ocho añitos. No son niños de diez añitos. Hay muchos que pasan o pretenden pasar por menores y después se demuestra que no lo son. Y de esos tenemos muchísimos. O sea, nosotros no culpabilizamos a los niños. Nosotros culpabilizamos al reino de Marruecos, a vuestros socios, a vuestros amigos, a esos con los que también se lleva el presidente del Gobierno y parece ser que también se lleva muy bien su señora esposa. O sea, estas cuestiones también hay que aclararlas. Nosotros culpabilizamos el uso que hace Marruecos de sus súbditos en beneficio particular y en beneficio de sus intereses políticos para colapsar migratoriamente la ciudad de Ceuta y además trasladar ese problema de colapso migratorio también al resto del territorio nacional. Porque esto es una política deliberada, intencionada, del reino de Marruecos, que cuenta además con la connivencia de la participación del Gobierno de Pedro Sánchez, del Gobierno socialista y, curiosamente, con la connivencia del Gobierno del Partido Popular de Ceuta. Ojo, del Partido Popular de Ceuta y del señor Juan Vivas. Eso hay que decirlo y dejarlo claro también. Porque parece ser que ni siquiera su presidente o el resto de sus compañeros de otras comunidades están de acuerdo con las decisiones y ese compadreo que se trae el Gobierno de Juan Vivas con el Gobierno de Pedro Sánchez. También nos acusa usted de brutalidad. Brutalidad al Grupo Vox. Brutalidad a un partido que tiene una historia criminal. O sea, nosotros no podemos aceptar en ningún momento que se nos acuse de brutalidad. Brutalidad, brutalidad al Partido Socialista, brutalidad al Partido que aprueba leyes que pone en la calle a violadores que después asaltan a mujeres y vuelven a reincidir en su crimen. Yo creo que es brutalidad. Yo creo que ese adjetivo calificativo define perfectamente al Partido Socialista, señor Guerrero. Bueno, ¿puedo hablar? No sé, la retaíla que nos ha soltado la señora Amé. Parece ser que no la escuchan en su casa y viene aquí a darnos la chapa al resto de los grupos políticos. Nosotros no tenemos culpa de eso, señora Amé. Búsquese un gato y hágale usted sus confesiones. Pero bueno, ya que usted nos ha soltado esa retaíla, algo le voy a decir. A usted se le llena la boca de fascismo, de llamarnos fascistas, de acusarnos. Después ya intenta un poco edulcorar su intervención, pues aludiendo a la ley, a la norma y así queda un poco en equilibrio. Yo aquí no veo más fascista que usted. Y usted además ha demostrado con sus intervenciones en plaza pública. Lo vamos a recordar por activa y por pasiva todas esas intervenciones y en especial esa que usted protagonizó junto a un talibán en la Plaza de los Reyes apelando al antisemitismo más rancio y señalando a los judíos como que iban a pagar todo y que iban a ser los condenados en el día del juicio final. Eso es lo que se dijo allí con todo tipo de proclama y de cántico de guerra. O sea, que yo creo que si hay aquí representada una representación más rancia de ese fascismo, de ese nazismo y ese antisemitismo, es la que usted hoy representa ahí sentada. Y no Vox. Nosotros lo único que estamos señalando es el uso que hacen los marroquíes de sus menores y de sus mayores, pero especialmente de sus menores porque saben que eso complica en exceso el proceso de repatriación de los inmigrantes que nos empuja, que expulsa hacia el territorio nacional. Él utiliza ese elemento como parte de lo que se ha venido a llamar guerra híbrida. Y la guerra híbrida le está siendo muy útil haciendo uso de la inmigración para chantajear a España, para colapsar Ceuta y para chantajear también a las instituciones de la Unión Europea. Y sobre todo para poner a bailar al son que a él le gusta, al señor sátrapa que tienen como rey de Marruecos, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular que representa el señor Juan Viva. Que parece ser que, como he dicho, no tiene nada que ver con el otro Partido Popular que, como veremos, ahora no está dispuesto a compartir las propuestas o la visión que representa el señor Viva. Después usted se quejará cuando aquí, en el Pleno, se le ha llamado súbdito marroquí. Pero si usted, con su forma de hacer política, con su discurso, está haciéndole el servicio a la guerra híbrida que lleva a cabo el rey de Marruecos, entonces ¿cómo puede usted pensar que nosotros entendamos que usted está vinculada emocional, psicológicamente a una identidad nacional? Si al final, con sus hechos políticos, con su actuación política, lo único que hace es servir a los intereses de la guerra híbrida que lleva a cabo desde hace ya muchísimos años el reino de Marruecos, con la ciudad de Ceuta, por supuesto, y con el reino de España en general. No voy a hablar también de la Unión Europea. Después habla de los niños de Ucrania. Me dice esto es una cuestión de racismo. Es que usted, cuando ya se queda sin argumento, acude a la reta y la de siempre. Racismo, xenofobia, la historia de siempre. Y me saca a los niños de Ucrania. Hay una guerra en Ucrania y se acuerda por parte de los países de la Unión Europea recoger a los menores que están en situación de vulnerabilidad y amenazados por el conflicto. Pero que yo sepa, en Marruecos no hay ningún conflicto bélico. Que yo sepa, en Marruecos no hay ninguna guerra ni con Argelia, ni tiene ninguna guerra con España. Sí, sí, tiene una guerra de ocupación y de masacre contra la población saharaui. Esa sí la tiene Marruecos, pero porque es el agresor y porque es el ocupante. Eso sí lo tiene Marruecos. Pero que yo sepa, la única amenaza que tienen los súbditos marroquíes es la de su propio gobierno, al que usted parece ser que defienda, si con su actuación política aquí contribuye a esa guerra híbrida que tienen ellos allí. Así que yo creo que usted no se debería hacer tanto la ofendidita cuando le decimos que usted es súbdito de Marruecos y a lo mejor debería entender el porqué desde este grupo parlamentario se le señala de esa manera. Así que haga un poquito. Mire, no voy a entrar a valorar el tema de la legislación porque al final la legislación en España no la cumple nadie. Empezando por el gobierno del Partido Socialista y por el gobierno del Partido Popular cuando ha tenido gobierno. No, no, no la cumple. Aquí hay un acuerdo, hay un acuerdo bilateral con el Reino de Marruecos para la repatriación de estos menores. El problema, y usted lo sabe perfectamente porque también ha estudiado leyes, es que no se tramitan adecuadamente los procedimientos porque no le interesa al Estado español hacer el trámite conforme a derecho. Y eso es lo que pasó y por eso hay una señora que ejerció aquí de consejera la legislatura pasada que está ahora procesada y a la espera de juicio. Precisamente por no haber hecho bien lo que se podía haber hecho bien si realmente hubiera habido un interés en hacer de forma adecuada el procedimiento que, como bien sabe usted, está regulado y se sabe. Otra cosa es que Marruecos actúe de trilero en función de esa guerra híbrida. Eso lo tenemos que saber y también sabemos que él va a poner todos los palos en la rueda y hoy ha salido mucho ese término precisamente porque si no, no estaría contribuyendo a su intención final, que no es otra que colapsar Ceuta con un objetivo definitivo, Ceuta, Merida y Canarias, que es el de la anexión. Si Marruecos cumpliese con su parte de esos acuerdos, realmente España podría tramitar los aspectos adecuados, los informes adecuados para poder empezar la repatriación de estos menores, aunque tardase mucho más en poder hacer esa repatriación. ¿Qué es lo que exige Vox? ¿Qué es lo que realmente exige Vox y qué no está haciendo? Bien, podía seguir con toda la reta y la jurídica que usted ha hecho porque realmente da para bastante juego la cantidad de historias que usted intenta decir aquí o hacer pasar como que tienen una base legal. Usted sabe perfectamente que esos menores pueden ser repatriados a Marruecos, que Marruecos pone todos los problemas para que no sea repatriado y que ni siquiera España o la Unión Europea le exigen a Marruecos que cumpla con el acuerdo que tiene firmado con España para la repatriación. La ley existe, lo que pasa es que ni hay interés porque se cumpla y además Marruecos pone todos los problemas para que no se cumpla. Con el señor Gaitán, porque si no se me va a quedar ahí un poco… Tampoco es que haya dicho usted nada nuevo, nada nuevo ni relevante. Además, ha dicho usted cuestiones que son contradictorias, contradictorias como portavoz en este caso de la propuesta, en darnos la respuesta, contradictorias con los posicionamientos de su propio partido a nivel nacional. Mire usted, de lunes, Moncloa rechaza las condiciones del PP que dirá no a la ley de extranjería. O sea, ustedes entonces, el Partido Popular no se solidariza con el señor Viva, con las penas del señor Viva y dice a mí me da igual lo que le pasa a Ceuta. La comunidad de Andalucía, la comunidad de Valencia, la comunidad de Castilla y León, todas esas comunidades que estaban tan prestas a recoger menas ya no las van a recoger. Entonces, el señor Viva se va a comer… Ah, no, perdón, el señor Viva no se los come, porque no tiene ningún centro de menas en la calle Jaudena. Se la comerán otros vecinos, que son donde tienen ubicados los centros de menas y donde se genera problemas. A lo mejor aquí lo que se trata es de que se le ponga también un centro de menores en el mismo edificio, en el mismo edificio donde reside el señor Viva y no después alquilar casas donde se meten a estos menas cuando cumplen 18 años y generan problemas al resto de los vecinos. Por lo general, pisos que se están dando… Sí, sí, usted dirá que no, pero sí existe, que se están dando en otras zonas de la ciudad. Lo sabemos perfectamente y lo hemos demostrado en infinidad de ocasiones. Como digo, ustedes realmente vienen aquí, sueltan su retaila, además calcada de la misma propuesta que usted dio a la anterior propuesta que presentó este grupo relacionado con esta cuestión, antes de que se generara todo a esta cuestión. Ese teatrillo que ha montado el Partido Popular con el Partido Socialista, porque ha sido un teatrillo como de yo me he hecho a la cara esto, al final se pondrán de acuerdo, se saldrá el señor Viva con la suya y repartiremos menas por donde haga falta. Insisto, Marruecos lo sabe perfectamente, lo hemos visto este fin de semana. O sea, el Gobierno de Marruecos nos ha soltado todo lo que tenía en el fin de semana y no han dejado de pasar. Curiosamente, no mayores, por lo general nos manda menores. ¿Y sabe por qué hay menores concentrados al otro lado de la frontera esperando que haya mal tiempo jugándose la vida, esperando que haya niebla, peores condiciones meteorológicas para cruzar? ¿Por qué son menores y no son mayores? Pues mire ustedes, son menores, son menores porque esos menores que están en contacto con los que ya están aquí saben perfectamente que si consiguen pasar a Ceuta de la forma que sea, tendrán la oportunidad en fecha reciente de trasladarse al resto de la península y no se quieren quedar rezagados y ser los últimos o los tontos que se queden sin poder conseguir el objetivo que otros compañeros suyos, que otros amigos de ciudad, de barrio, de pueblo sí que van a conseguir. Esa es la política que usted, el señor Viva y el Partido Socialista están fomentando. Ese es el efecto llamada. Por eso se concentran menores cada vez en mayor número al otro lado de la frontera para arrojarse al mar, jugarse la vida en el deseo manifiesto de acogerse a esas modificaciones legislativas para que acaben en el resto de la península. Sí, por supuesto, los niños tienen que estar con sus padres. Por supuesto que tienen que estar con sus padres porque ¿dónde mejor está? Pero en el caso de que sus padres no tengan ningún interés, ¿dónde tienen que estar los menores? Tutelado por el país del que se supone que son súbditos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. No solo lo mando con sus padres. Si sus padres no los quieren, pues se tendrán que ir con los tutelados por el Estado marroquí. Que también les recuerdo que el Estado marroquí tiene suscrito todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y de derechos de protección al menor y no cumple ninguno. Y otra cuestión más. Y eso ya directamente al Gobierno socialista o, también es cierto, al Gobierno popular, que en su día tuvo competencias en el Gobierno. El Partido Popular y el Partido Socialista no hicieron absolutamente nada por ampliar la seguridad a los perímetros fronterizos, ampliar esos espigones, generar una política de disuasión visual en el perímetro fronterizo que impidiese que esos menores vean la facilidad de solo tener que arriesgarse, entre comillas, a bordear un pequeño espigón que lleva sin ser modificado, ni ampliado, ni estructurado adecuadamente desde que más de 15.000 personas nos invadiesen en el año 2021. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, tranquilo, señor Redondo. Pues, efectivamente, cómo no me voy a repetir si usted se repite pleno tras pleno con la misma propuesta. Así que es cansino ya este tema. Mire, este partido, el Partido Popular lo tiene muy claro. Ustedes quisieron conducir al Partido Popular a una posición similar a la que ustedes defienden, el incumplimiento de las normas nacionales e internacionales, el incumplimiento del interés superior del menor contemplado en las normas y convenciones internacionales y declara xenofobia mediante la amenaza. Y este Partido Popular lo ha mantenido en Ceuta y en el resto de España, su postura a favor de la legalidad, de la solidaridad, de la corresponsabilidad entre todas las regiones, de considerarlo un asunto de todos y con absoluto sentido de Estado. Hemos sido firmes ante sus amenazas, totalmente firmes. Las amenazas que ustedes dijeron de perder la gobernabilidad en las diferentes comunidades autónomas no les sirvieron para nada. Y en esa firmeza incluso ustedes han perdido miembros de su partido, algunos compañeros más, cada vez son menos. Y vuelvo a reiterarle lo que venimos diciéndole. Mire, un incremento del 372% en el número de menores que han entrado en el año, una sobreocupación del 354% en los recursos, 16 menores por kilómetro cuadrado, con la mayor presión migratoria de España atendiendo a nuestra atención, extensión territorial y poblacional. Pretenden ustedes que Ceuta aguante la presión, que de aquí no salga nadie. Lo ha dicho usted antes. Porque el retorno, lo ha dicho usted antes, porque el retorno es imposible. Lo ha dejado claro la jurisprudencia del Supremo porque usted lo olvida y no lo dice. Se exige, se exige de la voluntad irrefutable del menor. Eso lo exige la norma. Usted eso no lo dice, evidentemente. No dan ninguna solución. Volverán ustedes de nuevo a otro pleno con esta misma propuesta. Me volveré otra vez a repetir lo mismo, porque bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y esa es la propuesta de Boa a todos los Ceutíes. Esta es la propuesta de Boa a todos los Ceutíes y creo que todos los Ceutíes deben saberlo. Aprovechar, además, para ondear su falso patriotismo. Su falso patriotismo. Patriotismo en definitiva de Ojalata. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Caitán. Señor secretario, sometemos a votación el punto. Cuatro votos a favor, dieciocho votos en contra. Gracias, señor Caitán.